Juan nos canta al ritmo de la salsa Nos canta amor de una noche Vámonos Viene todo el mundo con la cama, aquí viene Ella me entregó su cuerpo En una noche cualquiera Luego abandonó mi puerto Como un barco de vela Ella me detuvo el alma Un reloj sin manecillas De repente estaba solo Cuando amanecía Todo se cambió esa noche Hasta el color de las estrellas Todo era tan diferente Por ella Porque te fuiste Y no dejaste de ella Me siento triste Encuentro tu silueta Es como un sueño del que no puedo escapar Y es que su imagen No se pueda revelar Todo se cambió esa noche Me dio de la que envicia Y de la que enchula Y se fue Que el color de las estrellas Que viva Puerto Rico Y que viva la mujer Todo se cambió esa noche Aquel color de las estrellas Todo era tan diferente Con ella Con ella Porque te fuiste No dejaste de ella Me siento triste Y en el que encuentro tu silueta Desde la noche aquella Pero no se apudre Que las mujeres son las que mandan